Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta apertura de propuestas de la Estación Pública Nacional, ADQLPN 002-2024, para la adquisición de dos cargas compactadoras y dos camiones tipo chasis para la dependencia de SEO público. Hoy día, 28 de febrero de 2024, siendo las 9.48 del día de hoy, vamos formalmente a iniciar esta apertura de propuestas, para lo cual pido al señor Contralor, licenciado Rodríguez Zulanderos Cortés, tengo mi lista de asistencia, por favor. Apertura de propuestas de la Estación ADQL, ADQLPN 002-2024, adquisición de dos cargas compactadoras y dos camiones tipo chasis para SEO público. Elirma Yolanda García, como de regidora occidente del Comité de Adquisiciones. Atalacio Ramírez Torres, encarada de la Ciudad Municipal y Tresorero. Presente. Maris Conferente de la Torre, Muñoz Oficial Mayor Administrativo. Presente. Javier López Santín, presentante de director de promoción económica. Presente. María Celil Romelizán, presentante de la Secretaría de Desarrollo Rural. Presente. De la Secretaría de Desarrollo Rural, síndico principal. Gabriel Romero Ochoa, presidente del Colegio Tepalicense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC. Presente. José Luis Jesús Reynoso, doctor, representante de la Secretaría de Desarrollo Rural de Tepaliclán. Presente. Enrique Casillas González, representante del Centro Casarial de Tepaliclán, sindicato padronal. Presente. Y José Luis Jesús Duranderos, con test titular de almenos de control. Presente. José Luis Torres Zana, inventado. Presente. Bien, habiendo acuerdos, son válidos acuerdos que esta reunión de apertura de grupo de esta semana. Pasamos al siguiente punto de juego y damos la bienvenida a nuestros y a las otras invitadas de la Secretaría de Desarrollo Rural. Nos hace favor repasar a la empresa Grupo Industrial Marraña S.A.B.S.B. Con su favor. Con su favor. La carta de poder. La intención de participar. La intención de participar. La propuesta técnica sobre esta rama. 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 El índice, constancia de instrucción fiscal Copia certificada del acta constitutiva Copia certificada del poder notarial Copia certificada del poder notarial Copia certificada del documento solicitado en los dos puntos anteriores, acta constitutiva y poder notarial Copia certificada del documento solicitado en los dos puntos anteriores, acta constitutiva y poder notarial Carta de distribución y respaldo Carta de compromiso del precio fijo Carta de garantía de productos y servicios apartados Opinión de cumplimiento del SAT 24 de febrero de 2024 A las 9.17 horas Carta de propósito Carta de presentación Carta de presentación de creación y integridad y no conclusión de proveedores sobre el cliente a la propuesta técnica. Sobre la propuesta económica, usted es Mariano. Muy con usted Mariano. Gracias. La propuesta económica lo está separando a las dos partidas. Dos cajas compactadas de, bueno, dos requisitos. Un millón seiscientos veintitrés mil setecientos cincuenta. Más IVA. Y el chasis cabellón aquí internacional, dos piezas también. Tres millones doscientos seis mil doscientos seis punto noventa. Más IVA. Y el total de la propuesta económica de Grupo Industrial Maráñez y ADCB es cinco millones seiscientos dos mil setecientos cincuenta pesos. Una nacional neta. Gracias. Me gusta pasar a firmar la propuesta de la inversión de la persona. A los proveedores que nos he citará a firmar, para dar fe de la propuesta de la inversión, como usted mencionó, es crear un気준os ante el proveedor que está. y aquí en los que van a ser oscuras no en los que van a ser públicos los tenemos invitados es también para que gracias en este caso firme el representante de el representante ¿se va a pasar? ¿grupo carrocero EISA S-A-S-B Muchas gracias por ver ¿só la propuesta técnica? ¿só la propuesta técnica? ¿só la propuesta técnica? ¡Gracias! 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 El índice, contancia de situación fiscal. Anta constitutiva. Poder notar al representante legal. Identificación oficial del representante legal. Una copia. Propuesta técnica. Catálogos. Ventajas de la propuesta. El currículum de la empresa. Carta de compromiso de entrega. Carta de recado del fabricante. Carta de compromiso de precio fijo. Opinión positiva del SAT. Es el revisar la 23 de febrero de 2024 a las 15.28. Carta de proposición. Carta de acreditación. Declaración de integridad. Y no. Comisión de poderes. En cuanto a la propuesta. En cuanto a la propuesta. Carta de acreditación. Cada vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Igual viene que la anterior dos partidas Caja compactadora para la escuela Dos millones trescientos mil trescientos cincuenta Es un millón trescientos noventa Y el chasis dos millones trescientos mil trescientos cincuenta Masivo a precio nacional Y el total de la propuesta es de cuatro millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos seis Monada nacional, precio neto, masivo ¿Y el neto? ¿El masivo? Sí ¿Por qué es el neto? ¿Es el neto o es masivo? Los cuatro millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos seis es neto Se ha comentado que era masivo Y cuando dio los precios por partidas Por partidas de las naciones ¡Papia! 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 Gracias. 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 Vamos a suspender en este momento la grabación para continuar con la misma. Después de esta lista para adelante les voy a afirmar. Hoy día 28 de febrero de 2024, volvemos a retomar esta reunión para la apertura de propuestas de la decisión pública nacional ADQLPN 00224 para la adquisición de dos canas compactadoras y dos camiones tipo chasis para la dependencia hacia el público. Para lo cual, por el secretario técnico, bueno, en el controlador, en la decisión de que se vea técnico, dé lectura a la vila de trabajo. Mucho gusto, presidente. Acta de apertura de propuestas de la licitación ADQLPN 00224, adquisición de dos canas compactadoras y dos camiones tipo chasis para la acción pública. Haciendo la reunión 48 horas del día 28 de febrero del año 2024, en la sala de juntas de la dirección del Progría Municipal, ubicada en el local 7 de la recente de la camionera de Tepaylano, Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQLPN 00224, adquisición de dos cajas compactadoras y dos camiones tipo chasis para acción público, estando presentes los servidores públicos enterantes del Comité de Adquisiciones. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Ima Yolanda García Gómez, presentando a los asistentes quien concedió el uso de la voz a José E. Jesús Landeros Cortés, en función del secretario técnico del Comité, presentando las propuestas que se describan a continuación. Grupo Induchal Magaña S.A. de C.V., cantidad 5.602.750 pesos, y no es de una condena. Grupo Carrocero Exa S.A. de C.V., con un total de 4.756.400 pesos. Moneda Nacional y Camionera de Jalisco S.A. de C.V., un total de 5.731.440.84 neto, moneda nacional. Se manifiestan los presentes que posteriormente el Honorable Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para Municipios de Tepa y Dando, de los Calismos, analizará las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de la base de la presente licitación. A través de la Dirección de Produría Municipal se dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, el día viernes 1 de marzo del presente año, en punto de las 16 horas y será publicado en la página www.tpatitlan.gov.emix, Produría, licitación. Siendo las 10.12 horas, se dio terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LFN-002-2024 por parte del Comité de Adquisiciones. Bien, les pido a los presentes, si notaron algún error de reacción o información que no sea la correcta, van a instalarlo en este momento, por favor. Bien. Ya no más tengo una duda, para el fallo del día 1 de marzo, ¿es necesario, sería presencial o simplemente con meternos a la página para ver el indicamiento? De hecho, se redacta un cuadro comparativo con todo lo que se pide en la convocatoria, y ahí se publica y se publica en la entrevista, y para que ustedes no tienen ningún lugar a dudar de por qué es la determinación. Ya, pues ya se pondrá a disposición solo al proveedor que quedó eléctrico, para que se vea la orden de compra y todo lo suceso de adquisición en un sitio. Así es. ¿Alguna otra duda, para la acción? Este, ¿no? Bien. ¿Se da la pregunta? Para explicar que las cartas de respaldo se están de fabricante, ¿verdad? En el apartado que pide en el punto 5, que el fabricante nos otorgue la distribución del chasis. Pues, tiene que dar plata en la hora y no de distribuirlo actualizado, ¿verdad? La agencia, pues. Sí, tienen que en el apartado 5, en el caso de que el principal sea distribuidor, de verdad, es la carta de distribución y respaldo otorgada por la fábrica, es decir, por la planta armadora. Sí, aquí cuando hay distribuidor intermediario, para garantizarnos precisamente la entrega del equipo, del vehículo o lo que fuera, debe tener una carta de distribuidor que cumple con las mismas garantías y condiciones del fabricante. Pero esa es, esa se debe presentar las propuestas, ¿verdad? Sí. Sí, lo digo en la revisión de esta estrategia. Ya lo he dicho, así es. Sí, es un mismo. De hecho, si hay una inconsistencia, como son por etapas, si el expediente va completo, se dice ahí, para empezar, si no vieron el documento, pues aquí se señalaría el documento. No sé si sea posible de forma a fondo, pero normalmente menciono también la inviolabilidad en la, en la, en la, en la, en la solapa del sobre, dice sello y firme. De hecho, por eso le decimos públicamente, si ustedes se fijaron, todo venía sellado. Antes nunca nadie vio esas propuestas, las sellaron ustedes a su poder. Perfecto. Entonces, con eso damos fe de que no fue un violado y está perfectamente, ya lo comentó el controlador. La propuesta técnica está sellada, es una propuesta económica, y con eso se cumple la letra de la visita. Gracias. Bien, vamos a pasar entonces a la firma del arco, por favor. Gracias. 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 Gracias.